¡Buenos días, campeón! ¿Listo para hacer un partidazo? Javi, hoy es un día muy importante para nosotros. No puedes fallar. Al mínimo contacto, revuélvete. Intenta forzar la tarjeta siempre. Desayúname bien, que hoy jugáis contra el primero y se decide la liga. Tú ves todos los partidos que lleváis jugados hasta ahora, pues eso no sirve para nada si no ganáis hoy. Míralo. ¿Qué haces viendo los cromos otra vez? Te quiero ver concentrado, que hoy te la juegas. Mira, si haces lo que te diga, en unos años serás una estrella. Y tú sabes lo que significa eso. Si fuera yo el entrenador, ganaríamos siempre. El tuyo no tiene ni idea. Y tú hazme caso. Seguro que ganamos. Dile a Jesús que te pase siempre el balón, que tú eres el mejor de todo el equipo. David es muy malo, hombre. Tú tienes más calidad que él. ¿Dónde vamos a parar? Tú no te preocupes. Ya hablaré yo con tu entrenador para que lo entiendas. ¿Tú quieres ser como Ico? ¿Quieres ser como Ico? Pues juega igual que él. No hagas el tonto en el campo, Javi. Tú siempre pides el balón, pides el balón, que ya sabemos que hay mucho chupón en el equipo. Y si se te acercan por detrás del área, tírate, que muchas veces el árbitro pica. Tienes que salir al campo a comerte el mundo. Tú regate y tira, regate y tira, regate y tira. Y ya verás cómo viene el gol. Tú no eres igual que el resto. Tú eres un ganador. Por eso hoy no me puedes fallar. Míralo, ahí está. Ahí está, mi Javi, ahí está. Hoy tienes que liarla en el campo, Javi. Y hazme caso a todo lo que te he dicho. Probablemente tu hijo no será Messi en el campo. Pero sí podría serlo en la vida. No se lo impidas. Éntrale, Javi, éntrale, éntrale, que se te va. Eso es, muy bien. Ahí, a cegarlo, coño. ¿Dónde vas, Javi? Otra vez te has metido en fuera de juego. Mira un poquito, hombre, mira un poquito. Vamos, Javi, vamos, vamos. Corre, Javi, corre. Que no te cojas ese. Me cago en la leche que te han dado. Árbitro, ciego, que estás ciego, cabrón. Que me estás haciendo polvo a mi niño. Javi, Javi, no. Protéstale al árbitro, coño. Protéstale, que está haciendo lo que le sale de los cojones.